El COVID ha marcado ya nuestras vidas y aún lo va a seguir haciendo, por eso en estas fechas debemos mantener las medidas de restricción de movilidad y de reunión y seguir las recomendaciones de prevención con el uso de mascarilla, la distancia, el lavado de manos. Son fechas efectivamente con una gran carga emocional, lo sabemos, igual que sabemos lo duro que han sido estos meses para tantas y tantas personas que no han podido ver a sus seres queridos o que no han podido ni siquiera despedirse de ellos. Tradicionalmente estas fiestas las asociamos a reencuentros, reuniones, celebraciones, eventos y actos de mucha concurrencia, pero este año debemos anteponer la salud y la vida. Por eso lo deseable sería que más allá de lo que permitan las normas, entendamos que lo mejor es mantener las burbujas de convivencia, no desplazarnos y hacer un esfuerzo más en esta carrera de fondo que es la lucha contra el COVID-19. La llegada de la vacuna nos va a ir haciendo ver la luz, pero no tenemos que pensar que el comienzo de la vacunación es el final de las restricciones porque aún nos quedan meses de convivir con ellas, porque lograr una inmunidad suficiente y extensa para toda la población nos va a llevar tiempo. De manera que tenemos que ser fuertes de ánimo y tenemos que pensar que si hemos superado nueve meses duros podremos resistir algunos más. Que no tengamos que arrepentirnos de las consecuencias de relajar las medidas. El objetivo, la salud y la vida y que en el 2021 podamos reunirnos todos sin que nos falte nadie. El burua os asunada, visicha eta bimilla o geita batean, denok bildu aal y sachea. Felices y diferentes fiestas, soriónak y gracias de antemano por el esfuerzo que sé que la mayoría de los navarros y las navarras vamos a hacer. Es que ricasco.